¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. Y es martes, martes de encanto de mujeres, así que muchas mujeres y hoy me toca, mujeres intérpretes obviamente, Julita Bermejo, bienvenida, ¿cómo estás? Encantada de estar otra vez con ustedes, ya ves que ya estuvimos una vez platicando y bueno, platicando a la juventud es un encanto para mí. Y bueno, aquella vez fue de tu papá, pero ahora todo para ti, todo el programa para ti solita. Que me conozcan un poquito más, ¿no? Para que veamos todas tus interpretaciones y tu carrera en este mundo de la música vernácula que a veces no es tan fácil, fíjate. Fíjate que ninguna carrera artística creo que es fácil. Hay que traerlo muy adentro, el gusto por el arte, llámese como se llame, hasta los toreros que también le llaman arte, que ya ves que a mucha gente no les gusta, pero es recomendable que se dedique uno a lo que le gusta, para lo que nació. Y yo creo que en una casa como la mía, como la de mis padres, siendo el compositor, pues yo nací en la música. Y yo recuerdo que a los cinco años, más o menos, cinco y medio, el primer año de primaria, porque me metieron de cinco y medio, fui a cantar a Bellas Artes con el grupo, porque antes se usaba mucho eso. Era muy bonito que a los grupos nos llevaban a los mejores lugares de teatros y esto, y yo ahí conocí Bellas Artes y no te imaginas lo que yo tocaba. Aparte de cantar desde chiquilla, los platillos, y tengo guardados mis platillos de ese tamaño, que yo nomás tenía que hacer dos veces así, con sus listones, y era todo lo que tenía que hacer. Pero me tocó estar sentada de este lado, que es maravilloso, Bellas Artes, porque de aquel también está el foro de este lado, ¿no? Pero el estar ahí es un recuerdo de los que a mí me quedaron como inolvidables de mi infancia. Fíjate, podemos decir entonces que empezaste desde los cinco años. Cinco y medio, más o menos, y ya cantar en una forma, bueno, siempre estuve cantando, y en la casa yo me salía a la ventana casi a cantar para afuera y todo, y soñaba verme así en todos los teatros y en los, ¿cómo se llaman? Los de los foquitos. Las marquesinas. Las marquesinas y en todo esto. Siempre fue mi ilusión, mi gusto. Entonces, yo empecé a los 12 años a cantar en la hora del granjero, que era un programa que eran los domingos, con tobilleras, con mi abuelita que me acompañaba, que era un gusto llegar porque yo empecé con todos los mariachis máximos que eran. De nueve de la mañana a diez de la mañana, los domingos, se llamaba la hora del granjero, y comenzaba el programa con el tema musical de mi papá, que es Rancho Alegre. También esa canción famosísima de película, de cine, también. Sí, sí, él hizo la musicalización de la película. Y además estuvo en los libros de primaria del tercer grado, también ahí enseñándoselas a los chicos, que antes había maestras de piano y de canto en las escuelas, como la gimnasia, como el civismo, que todo eso se ha perdido y a mí me da mucha tristeza. Sí, hay muchas cosas que, bueno, ya han variado la forma de enseñar. Pero bueno, profesionalmente, bueno, estoy viendo esta foto, déjenme presumirla. Bueno, yo empecé a los doce años en el cuarteto metropolitano con mi papá ya en forma, en XCW. Pero después me casé muy temprano. Y después ya en el transcurso de mis hijos, que tuve tres hijos y pasaban los tiempos. Déjenme decirles, ¿cómo vamos a explicar esta foto? Esa foto, estoy en la hora de los locutores. ¿Aquí? Ahí, ese es uno de los locutores, que no me acuerdo el nombre, perdón. Esa soy yo. Ahí está Julieta, vean. Ahí está mi papá y mi mamá. Y ahí me vio Amparo Montes. Y entonces al verme Amparo dijo, yo quiero a esa chica para la cueva. Y me llamó, me llamó para que fuera yo a la cueva, que ahí estoy con ella, con Amparo Montes. Y realmente mi carrera la comencé ya artísticamente con ella. Y ahí es que la derecha, la izquierda, acá es el maestro Jorge Macías. Estoy yo en medio y Amparo, de lado derecho. Entonces es Jorge Macías, Julieta y Amparo Montes. Así es. Y empezaste en la cueva. Empecé en la cueva de Hamburgo, que fue la época bella de la zona rosa. Oye, también te habrá entonces tocado conocer, por supuesto, a nuestra querida Emelena. Bueno, Emelena, por ahí tenía yo la foto que te la di. La foto con Emelena. Emelena para mí fue una encantadora señora, maravillosa compositora. No la traje allí porque te la había mandado. Ahorita la vamos a ver en los videos que mandaste. Sí, entonces tuvimos el… bueno, yo tuve el gusto y el honor de trabajar en la cueva con las hermanas Navarro cuando salía de un mes de vacación Amparo. Entonces mandaba a diferentes gentes. Estuvo, me estuvieron las Navarro, estuvo Toña la Negra, María Luisa Landín, Abelina Landín, quién más estuvo, vas a ver. Bueno, pues puros figurones, mandaba Amparo para que la supliera en su mes, que era en enero, que era cuando era lo más bajo, digo, de gente, había menos gente. Y entonces ella aprovechaba para irse a su adorado Chiapas y mandaba en el lugar de ella a esos figurones. Entonces yo tuve el honor también de estar con Amparo y con Emelena, pero ya no en Hamburgo, en la zona rosa, sino en Tascamanolo. En Tascamanolo. ¿De qué año estamos hablando de todos estos recuerdos? Mira, yo en el 76 entré a la cueva. 76. 1976. Y era parte también donde se estaba dando, digamos, el boom de los grandes espectáculos. Ah, no, por supuesto, era una maravilla. Los espectáculos nocturnos, José José. Sí, 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 el señorial, el embudo. Todos esos lugares. Todo eso era una maravilla, sí, los pianos, bares, también el chips. Había muchas, era maravilloso nuestro México, de veras. Era un lugar en donde podías elegir a cualquier tipo de cantante o de cancionera, o de figurón mundial, porque, bueno, vino Rocío Jurado, vino Nelson Nett, vinieron este, bueno, desde antes venían al Bugambilla, este, la Fitzgerald. Bueno, todo tipo, todo género de gente maravillosa. Venían. Teníamos porque había muchos lugares y mucho trabajo para los artistas. En cuanto apareció el Piano Bar, se acabó todo porque ahora ya todos son artistas. y ya la gente ya no va tranquilamente. Hagan de cuenta, a ver, el show o la persona del show, ya no van. ¿Por qué? Pues porque todos cantan. Claro, y aquí hay una diferencia que quiero que nos hagas y que nos expliques, porque estábamos fuera del aire antes. Es que ya saben que uno fuera del aire se entera de cada cosa. Sí, 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 sí. Este, nos estabas platicando la diferencia entre intérprete, solista, bueno, no la diferencia, nos estabas explicando lo que significa intérprete, solista, cantante. Bueno, es que en los lugares, por ejemplo, en la cueva, vamos a poner la cueva de ejemplo, íbamos a ver la variedad, la gente iba a ver la variedad. ¿Qué es la variedad? No es la presentación simplemente de llegar a un lugar donde hay una gente que está cantando, no. Es la variedad de estilos, de canciones, la variedad de intérpretes, la variedad de gusto para cada persona. Habrá gente que le encantan los boleros, habrá gente que le gusta la canción mexicana, habrá gente que le gusta oír nada más a, por ejemplo, a, ¿qué diría? Un determinado compositor, etcétera, pero se llamaba variedad no porque fuera un solo actor, no. Era mucha la gente que abarcaba todos los estilos y los tipos de música que hay, porque cada tipo de música, por ejemplo, hay boleristas, hay folclóricos, hay vernáculos. El vernáculo es el de la canción ranchera, prácticamente. El bolerista, bueno, pues es el que habla del amor, el desamor, la historia, lo que sea, pero casi cada canción es una historia y son historias muy buenas, todas. Si tú las estudias, mira, hay una canción de María Gribet que yo quiero darles un pedacito y una muestra. A ver, a ver. Se llama la canción, bueno, dice la canción, la van a reconocer, ¿Recuerdas aquel beso que un día me negaste escapó de tus labios sin querer? Asustado por ello, ¿quién? El beso buscó abrigo en la inmensa amargura de mi ser, porque ese beso que negaste tú en ese momento nunca lo vuelves a dar. Y luego la canción dice, cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté a solas contigo, las cosas que te digo no repitas jamás por compasión. Une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. Eso es una historia de un beso que no se dio en un momento determinado. Pero la gente dice, ¿recuerdas aquel beso que un día me negaste escapó de tus labios sin querer? Y no saben que escapó quién. Hay que estudiar las letras. Exacto, se deben de conocer las letras. Mira, hay otra canción que no sé si quieras que le diga yo ahorita o en el programa de mi papá, pero da igual, porque es una canción que los muchachos seguramente la han visto en la película Dos Tipos de Cuidado. Mía. 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 Mía, ya es de todos, ¿no? Bueno, sí. Esa canción dice, ¿qué? ¿Qué dicha es tenerte así? Y la gente dice, aquí. No, aquí te puedes estar allí o puedes estar allá o puedes estar en todo. No, la canción que hizo la letra mi papá dice, ¿qué dicha es tenerte así? ¿Cómo es así? Abrazados, porque están bailando juntos en la película Dos Tipos de Cuidado al final. Entonces, ¿cómo es así, mi cielo, sintiendo tu corazón latir, bebiendo con ansiedad tu aliento, quemándome en tu mirar febril? Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor, ¿qué importa la gente así? Si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Fíjate. ¡Ay! Entonces, mira César, mira el Sensei Medrano. Hay que saber interpretar las canciones de quien sea. Dime cualquier, ¿cuál canción? La más famosa de Mujeres, Bésame Mucho. Bueno, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. O sea, ya saboreó sus besos y ya no es posible que le deje de estar besando, ¿no? Yo le pregunté a Consuelito en una ocasión, ¿a quién le hiciste esa canción, Consuelo? No, a nadie, a nadie. Bueno, pero ¿por qué la hiciste? Porque es una canción mundial. Y me dijo, es que me gustaba mucho besar. Es la primera vez que lo digo. Que ella me lo dijo a mí. Porque ni a su hijo se lo dijo a nadie. No, y se supone que esta canción, ella no había dado ningún beso. No, y a ella le encantaba besar. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues que ella quería que la besaran mucho y de repente, pues no había manera, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿nos salimos del tema o seguimos? No, no, ¿qué sentimiento y qué? Yo siempre les he dicho que hace falta que haya un agente, y yo me presto para ello, que sepa decirle a la gente cómo se interpretan las canciones. Porque la gente las cantan y se la aprenden porque se la aprenden. Pero, por ejemplo, mira, Flor de Azalea es una canción que hizo Gómez Urquiza, la letra, porque el maestro Esperó nunca hizo una letra. Él era músico. Y nunca hizo una letra. Y muy poco les dio a los letristas la publicidad que deberían de tener al parejo de la canción. Porque la canción muchas veces sin letra no es canción y la canción sin música tampoco es canción. Y el intérprete sin canción tampoco es intérprete. O sea, son tres cosas que van pegadas, ¿no? Entonces, la canción de Flor de Azalea. Dice, como espuma que inerte lleva el caudaloso río, Flor de Azalea, la vida en su avalancha te arrastró. O sea, que era para una mujer que había vivido mucho, pero al salvarte, hallar pudiste. ¿Qué? ¿Qué? Si no la canto, se me olvida. Atención y abrigo. O sea, ahora sí que la rescató la persona que se la canta. Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo. ¿Dónde curar tu corazón herido? ¿Por qué? Por el dolor. ¿De qué? De la vida que había llevado. Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas. ¿Quién? Tu corazón. Y dice, quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal. Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta qué diferencia entre saber decir una canción o cantarla? Como de cantante de bar. Los cantantes de bar, casi nadie los oye, casi nadie les aplaude. Oyes dos aplausitos por ahí y te dan pena, ¿no? Sí. Entonces, no es lo mismo ser una gente intérprete de canciones y sin nepotismos, porque yo podría cantar puras canciones de mi papá. Sin embargo, abarco todos los géneros, todos los géneros, sí. Ay, bueno ya, en esta diferencia y en estas ya especificaciones, ahora sí, podemos oírla, César, con los cinditos, ¿qué te parece? Me parece muy bien y si quieren doy una pequeña explicación antes o después, como quieran. Después, escuchemos la letra. Me parece perfecto. Y ahorita vamos a decirle a la canción. Aquí en DGES TV. Nuestro México se agringa, va olvidando el español, y soteando arteramente nuestra rancia tradición. Los muchachos dicen chistes, las muchachas, ok, boy. Y en lugar de santos reyes ya nos llega Santa Claus. Y a todos los cinditos se quieren agringar. Y para estar güeritos se van a oxigenar. Y a todos los cinditos se quieren agringar. Y para estar güeritos se van a oxigenar. La naranja ahora es oranche, los helados son ice cream, y lo que antes eran pistas ahora se les dice film. A un pampazo con chorizo se le llama ahora hot dog, y al mar guay con agua y hielo se le dice ya high ball. Y a todos los cinditos se quieren agringar. Y para estar güeritos se van a oxigenar. Y a todos los cinditos se quieren agringar. Y para estar güeritos se van a oxigenar. Adiós México querido de Cuauhtémoc y Cortés, que en lugar de mole de olla comeremos jamanex. Y la gente que es del pueblo que no sabe hablar inglés, cada día se hacen más bolas como ustedes ya los ven. Y a todos los cinditos se quieren agringar. Y para estar güeritos se van a oxigenar. Y a todos los cinditos se quieren agringar. Y para estar güeritos se van a oxigenar. Pues regresamos aquí a este martes de encanto de mujeres. Vamos a bautizarlo así, el martes de encanto de mujeres. Buenas mujeres, guapas, bellas, encantadoras. Ay, qué hermosa eres. La primera eres tuyo. No, bueno, ustedes que... No, claro. Aquí nos juntamos todas. Eso, eso sí. Y hacemos un ramillete. Y hacemos, sí, exactamente. Un ramillete. Por eso digo, martes de encanto de mujeres. Muy bien, me parece perfecto. Ahora sí, cuéntanos de esta canción de tu papá. Mira, esta canción, no lo vas a creer, se hizo en el 1942. Es una canción de cuando Chava Flores todavía no salía a la luz. Y mi papá hizo una serie de canciones de críticas sociales, llamaba él. Hizo un librito, que yo lo tengo en casa, y no lo traje, pero mira, debí de haberlo traído. Había un DDT que yo creo que las abuelitas, yo soy abuelita también, las mamás, las abuelas y todo esto, se acordarán de aquellas bombas que había de flit, ¿verdad? Que era un tubo y una bola aquí, con una tapaderita que se echaba ahí el DDT, que se llamaba entonces RIP, porque era requiescantimpachi, para los mosquitos. Entonces, se ponía eso y luego se bombeaba y echaba uno el DDT así por todos lados, ¿no? Entonces, el librito se llama Dele su RIP, o sea, a quien fuera. Había una canción que se llama Ramón, que era la del marido desatento. Ramón, 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 ¿por qué no me haces caso? Ramón, 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 ¿por qué me niegas un abrazo? Debo de hacerte ver que soy tu esposa y necesito de tus mimos. Quiero evitar que a ti te pueda suceder lo que pasó con su mujer, a don Simón. Ya se imaginarán lo que le pasó a don Simón. Le creció de repente algo que no le cabía el sombrero. Entonces, ahí tienen de que estábamos hablando de los cinditos. Esa época del 1942, mi papá fue cuando tenía más auge. Resulta que empezaron las cosas gringas a llegar mucho a México, ¿no? Y todo mundo quería ser güero. Por eso dice en la introducción, ya todos los cinditos se quieren agringar. Y para estar güeritos se van a oxigenar. Con agua oxigenada, se oxigenaba toda la cabeza. Que era impresionante. Y dice, nuestro México se agringa, va olvidando el español. ¿Qué está pasando ahorita? Lo mismo. Pisoteando arteramente nuestra rancia tradición. Los muchachos dicen kiss me. Las muchachas, ok, voy. Y en lugar de santos reyes ya nos llega Santa Claus. En el 42. Y como esa canción escribió varias. Otra que se llama Los renegados, que esa no la traje. Pero vuelvo otro día y se las digo. Estaba, por ejemplo, el de la vecina cantante. Que siempre le toca a una vecina que cree que canta muy bonita y que empieza a vocalizar. Y a esta se le va el agua caliente después. Y entonces, sí, te dan ganas de ahorcarla. Dele su rip, decía mi papá. A la vecina cantante, dele su rip. Al marido desatento, dele su rip. A los cinditos, dele su rip. Los que se quieren sentir gringos, ¿no? Y es una para los gordos. Un poquito ya más para acá. Que yo te había comentado. Que dice, este, hace tiempo los gordos gozaban de cariño y consideración. Porque la gente de entonces pensaba, no hay un gordo de mal corazón. Hoy los gordos se pasan la vida en gimnasios chorreando sudor. Y comiendo zanahorias y nabos, suspirando por un atracón. Doctor, 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 deme usted una receta. Doctor, doctor, doctor. Adelgace mi silueta, doctor. Ay, qué cruel está su dieta. No me importa sufrir sin comer, sin dormir, por tener la figura esbelta. Imagínate, dice, yo conozco una gorda que a dieta. Treinta kilos bajó de un jalón. Y hoy le cuelgan cortinas de cuero. Desde el chongo hasta el mero talón. Una amiga que estaba gordita. Por ser flaca, cien días ayunó. Y se puso tan flaca, tan flaca. Que se fue de modelo al panteón. ¿Esa de qué año, Esculita? Del 69 más o menos. Fíjate. O sea, se dan cuenta que él fue un visionario. ¿No? Sí, claro. Sí, sí, sí. Una cosa impresionante. Y hay varias de estas de los camiones, por ejemplo. Cuando sale con David Silva en la película. ¿Cómo se llama la película? Ahí ve el camión. No, la canción se llama Ahí ve el camión. Pero David Silva sale ahí con los choferes y todo. Le fueron a pedrear la W por la canción que metió mi papá. Que decía, ahí ve el camión, ahí ve el camión, ahí ve el camión corriendo con coraje. Y el conductor, y el cobrador, y el inspector volviendo a su pasaje. Y yo le puse la ruta a cien, la ruta a cien. Entonces la cantaba yo en la cueva y la gente se moría de risa. Ahora hay que decir el metrobús, el metrobús. Chocando con coraje porque choca en cada esquina. Pues sí, fíjate, se pueden modernizar las canciones y entonces es bueno, ¿no? Tuve la suerte también de… Vean, de la cueva, hablando de la cueva. No, es esta página. Voy a enseñar donde estás con todas tus interpretaciones porque te voy a preguntar. Se morían de la risa, sí. Aquí en la foto de arriba, ¿dónde estás? En esta. No sé, déjame, me pongo en los ojos. Espérame. Ahí estoy cantando en un teatro de Boleros y un poco más. Un programa que es en el Canal 11, que lo tuve durante mucho tiempo, salí muchos años con Doris. Es el mismo. Está en la parte de abajo del World Trade Center, digo, del este que están queriendo quitar, del… Poliforum. Poliforum. En la parte de abajo había un teatrito, ahí estábamos. Cantando en Boleros. Y las enseño porque, bueno, nos estás cantando todas estas canciones, la Ruta 100, el gordito y la gordita. Sí, y me pedían discos y todo de él y nunca los grabé, pero lo voy a grabar. Pero fuera de esto, ¿no te decía la gente… no te apedreaba a ti, no te… Bueno, me apedrearon cuando mi papá hizo una canción que se llama Soy de… Bueno, él le puso Soy de Feño y yo le cambié a Soy Chilango porque llegaba yo a la cueva y estaba aquello lleno, ¿no? Y empezaba yo a decirles, a ver, este… ¿de dónde son? Y gritaban, de San Luis, de Aguascalientes, de Guanajuato. Y decía yo, bueno, ¿cuántos chilangos sabemos? Y éramos como tres, de veras, éramos como tres o cuatro. Y entonces le decía yo, bueno, yo voy a cantar una canción que es muy bonita que la hizo mi papá, que dice, distrito querido, te canto orgullosa, mi distrito federal. Pero en el medio dice, soy por fortuna chilango, dice la canción. Y le decía yo, aunque sea con mucho coraje, empezaban a chiflar todos. Y entonces decía, yo tenía el micrófono en la boca, ¿quién chifló? Que tenga el valor civil de pararse el que chifló. ¿Por qué está usted aquí? Si es de otro lugar, ¿por qué? Y salió Amparo y salieron todos y me la prohibió. Porque dice, soy por fortuna chilango, soy de esta tierra de encantos, en donde todo el que llega se queda como embrujado. Y es que en el DF, señores, a todos damos la mano. Y en el final dice, y es que a todos, señores, de todos somos hermanos. Entonces es una canción bonita, pero yo les pedía que todos dijeran chilango, aunque fuera en plan de, como nos dicen, feo. En mal plan. ¿No? En mal plan. Pues me la prohibió Amparo, me dijo, es la última vez que la cantas, porque en efecto, había más gente de fuera que chilango, y entonces se oía un poquito fuerte. Y si digo yo, soy por fortuna de feño, ¿no se oye más apretado? ¿No se oye más sangrón? ¿Verdad que sí? Entonces mi papá decía, no vieja, déjale de feño. No papá, nos van a chiflar peor, decía. Total, ya no la canto, pero la grabé en un disco. Oye, Julieta, giras. Cuéntanos también de tus ideas, porque aquí nos estás hablando del DF, pero en provincia. Bueno, provincia. En Estados Unidos también, ¿cómo te reciben? También, no, no, muy bonito. En Los Ángeles sobre todo fui, y estuve fascinada de estar ahí. Fui al Ecuador, estuve en una muestra de comida y de música mexicana preciosa. Este, un 15 de septiembre, que hice una fiesta maravillosa. Este, he estado, bueno, en la República casi en toda, y ahorita ya estoy haciendo solamente cosas particulares, o teatros, o cosas culturales como esta, que es lo que más me gusta. Sí, bueno, ya es más tranquilo el asunto. Es que ya no se puede hacer otra cosa. Este, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar otro video? Me parece perfecto. Vamos a escuchar dónde está Dos Luceros. Ah, Dos Luceros, ahorita también les cuento la historia un poquito. Sí. Vamos a escucharla aquí en Encanto de Mujeres. Ya no hay yo como decirte que te quiero con pasión, que te quiero con pasión, que ya no hay yo como decirte que en mi pobre corazón se está muriendo de triste, se está muriendo de triste, y no tienes compasión. Tus ojos son dos luceros, que me quisiera robar, que me quisiera robar. Tus ojos son dos luceros, pero pa' que desespero, por lo que no he de alcanzar. Los luceros son del cielo, yo del mundo pa' llorar, yo del mundo pa' llorar. Los luceros son del cielo, yo del mundo pa' llorar. Si por tu amor me murieras, no me vayas a llorar, no me vayas a llorar. Si por tu amor me murieras, que tu parita hechicera, no debes nunca llorar. Pero si llegas a amar, pídele a Dios que te quiera. Tus ojos son dos luceros, que me quisiera robar, que me quisiera robar. Tus ojos son dos luceros, pero pa' que desespero, por lo que no he de alcanzar. Los luceros son del cielo, yo del mundo pa' llorar. Los luceros son del cielo, yo del mundo pa' llorar, yo del mundo pa' llorar. Pues regresamos aquí a DGSTV, a Encanto de Mujeres, con este Encanto de Mujer, aquí junto a mí, Julieta. Dos luceros, a mí de las canciones se me hizo, te lo decía, la más tierna. Fíjate que sí, sobre todo es la más querida para mí, porque mi papá me la hizo a mí. Desde muy chiquilla que es. Siempre sus canciones, la primera que las tenía que oír era yo, antes que mi mamá. Porque yo era la que se las cantaba y me aprendía así de rapidito toda la música y las letras y todo. Entonces, cuando la oí, la vi, le dije, ay papi, qué bonita canción, a quién se le hiciste, me dijo, a tus ojos. Fíjate qué bonito. Entonces, de veras papá, sí, es para ti, me dijo. Entonces, la tuve que hacer, me dijo, un poco, pues diferente para que todo mundo la pueda cantar, porque ni modo de sentirse uno, yo del mundo, pa' llorar, pero la letra es una verdadera maravilla y la música igual. Entonces, mucha gente me la llegó a pedir en la cueva, casi todo mundo me decía, canta tu canción, dos luceros, canta tu canción. Pero nada más, la tengo yo, la tiene creo que María de Lourdes y alguna otra persona más que la grabó, que no me acuerdo. Pero lo importante es que yo la pude cantar y que yo la pude grabar. Y que es tuya. Y que es mía, sí. Qué orgullo, ¿no? Tener una canción que te hagan a ti. Oye, estábamos viendo en las fotos de los videos, estás con Armando Manzanero, estás con Consuelito Velázquez, estás con Rafael Negrete. Con Lorenzo también, trabajé con Lorenzo en Los Ángeles, sí. Mira, es que yo perteneo, soy la representante prácticamente de mi papá en la Sáquem. En la Sáquem es la Sociedad de Autores y Compositores de México. Entonces, yo conozco a todas las gentes y la verdad es que la llevo pues muy bien con todos, porque son unas gentes maravillosas. Qué orgullo tener el gusto de tener al número uno en el mundo de compositor, que es don Armando Manzanero, como un amigo que ha ido a comer a mi casa dos veces, solito él. Ya llegué, ya dice, tope la puerta y ya llegué. Yo lo invité las dos veces que fue, antes de que fuera presidente, porque todavía, ya ven que cuando ya es presidente uno de cualquier cosa ya cambia la situación, porque ya se ocupan muchísimo, ¿no? Pero ahora que deje de ser presidente, a lo mejor vuelve a ir. No, lo que pasa es que a Consuelo la conocí también, porque yo iba siempre acompañando a mi mamá cuando murió mi papá. Y desde mi papá, iba yo siempre con ellos, porque era la que le gustaba la música, la que podía entrar perfectamente. Ahí me tienes con Laura de los Locutores, que lo enseñaste. De ahí prácticamente yo fui con mi guitarra. Esta no. Y ahí fue donde realmente ya volví yo a cantar, después de haber tenido a mis tres hijos y que ya quise dedicar más tiempo a la música, que a mis hijos que ya estaban encarriladitos, más o menos, y que ya después ya fui libre. Ya cuando los hijos crecen uno es libre. No, y también cuando te divorcias, entonces ya eres más libre. Entonces fue cuando ya me pude dedicar más a la carrera. Pues sí, es obvio, ¿no? Es lógico. Además, es natural. Claro. Oye, Julieta, y nos faltan fotos, las de los pintores. Sí. Con don Rufino Tamayo, que tuve el gusto de que también me firmara otra de las fotos que tengo ahí con él. Y abajo está con José Luis Cuevas. O sea, llegaba todo género de arte. José Luis Cuevas. No, es Tere Magaña, la que está más allá. Tere Magaña del Dueto Arrullo. Y es Tere Estre. Esa soy yo, sí. Y José Luis Cuevas. Llegaba la doña, llegó Zabludowski, llegó también Ochoa, Guillermo Ochoa. Bueno, fue una época de gloria, verdaderamente, de la música y de los artistas. Y una foto de envidia para muchos. Con Mercedes Sosa. La de abajo está de cabeza, pero no importa. Sí, con Mercedes Sosa. Estoy ahí con Mercedes Sosa, en la de arriba, cantando. Sí, en la Embajada Argentina. Miren qué foto. Y la otra, a ver, volteala. Perdón el efecto. Estoy con El Cuervo y con Doris. Con Doris. En los programas de Bolero. Va otro efecto. No, espérame, Luis, va otro efecto. Con Juan Gabriel, cuando era flaco y joven. O sea, he tenido mucha suerte, de verdad. Antes era joven. Perdóname, antes éramos jóvenes todos. Ahora ya no, pero hemos vivido. Y hay otro que dice mi papá, antes era joven y bello. Hoy, nada más hoy bello. Ay, qué lindo. Me encanta, me encanta. Oye, esos comentarios en el chat. Yo me he olvidado del chat. Sí, ya nos dimos cuenta que tú estás en lo tuyo. Y nosotros también. La técnica 75 manda saludos. También está Maru en la 77. La 101 manda saludos. 107 Ricardo de Saúl. En la 113, en la 26 está Ángel. 26, 53, Almita. Y la 84, Francisco. Aquí, aparte de estar disfrutando de las canciones, se está dando un debate académico. Dice Francisco. En la técnica 84, breviario cultural. La palabra vernáculo, del latín vernáculus, nacido en la casa de uno, significa propio de lugar o país de nacimiento de uno. Nativo, especialmente cuando se refiere al lenguaje. Y aquí Maru pregunta, ¿o qué? O sea, ¿podemos traducir a la música vernácula como la música propia de un país o cómo? Pues sí, porque antes nuestra música era el mariachi y las canciones eran rancheras y por eso se le llamó vernácula a ese género. Entonces, ahora ya puede ser vernáculo por lo que veo cualquiera. Nacido aquí. Porque, por ejemplo, el bolero vino de Cuba, pero, por ejemplo, el mambo se hizo aquí y entonces es mexicano el mambo, aunque sea de un cubano. Y así sucesivamente se van haciendo los ritmos, ¿no? Pero siempre se le dijo vernácula a la canción ranchera mexicana, aunque no hablara de ranchos, ¿no? Porque hay muchas canciones. Muchas canciones, mariachi. Mariachi y tríos que cantaban canción ranchera también, ¿no? Y los intérpretes que salían de charros, preciosamente vestidos y todo. Que todo eso, la gente grupera, el género grupero, vino a acabar en mucho con nuestra auténtica música vernácula. Porque esa era. Ahora ya es música del norte, porque ha sido música del norte, todo lo que viene, todo lo que cantan. Las influencias, sí. Sí, sí, que bueno, de una forma u otra, la primer canción, Los Inditos, también lo retrató tu papá. Bueno, todas las costumbres, ¿no? Sí, sí, sí. Costumbristas también se les llama. Exactamente. Exactamente. Oye, ya estamos por cerrar el programa. Yo quiero pedirles y mandarles un beso a todas las personas, los muchachitos que han hablado, que ojalá que les sirva de algo lo que pueda yo haberles dicho en cuestión de interpretación, porque cuando llegue el novio y les cante una canción que a lo mejor dice una palabrota, que por favor les reclamen. Porque las canciones tienen que ser de amor, de entendimiento, de gusto y sobre todo, de conocimiento de palabras, por favor. Porque ya y ahora nada más, como 100 palabras las que usan los jóvenes y no se vale. Y luego todas esas abreviaciones que hacen y que están perdiendo. Cortan las palabras. Cortan las palabras escribiendo para escribir más. No, hijos, por el amor de Dios, escriban todo completo. Tenemos un lenguaje maravilloso y es uno de los primeros que hay en el mundo. Exactamente. Y eso, bueno, lo han venido aquí a decir todos. Y todos, bueno, los grandes compositores, los hijos de los grandes compositores, también han demostrado eso. Que sin ser albureros, que sí. Bueno, bueno, Chávez tiene de hecho hasta una introducción en una canción de los albures, pero él dice que no nada más es decir el doble sentido por decirlo, sino que se debe estudiar, se debe tener una mente aguda, se debe saber hacer uso del lenguaje. Bueno, pero es que ya hay veces que ya la agudeza ya pasa a otro. Sí, exactamente. Entonces, este... La agudeza a mí del doble sentido en muchas canciones y en eso, a mí no me parece. Ahora, yo otra cosa que les digo y les recomiendo. Usan una cantidad de groserías para nosotros que ya no hay otras. Ya las usaron todas. Por favor, echen reversa y vuelvan al lenguaje normal. Porque si supieran ustedes lo mal que se oyen, si supieran, los padres que oímos a las chamacas y a los muchachos, pues a mí, a mí me da pena. Pero no hay necesidad de decirlas. Antes decía uno, estúpido, idiota, animal, bestia, por decir algo. Ahora es un rosario de cosas. Ya no hay nuevas. O si hay nuevas, háganmelas saber, por favor. Porque yo ya no creo que haya otra más de todas las que oigo que se dicen. Pues ahí está el mensaje de Julieta. Usen el lenguaje. Sépanlo utilizar. Investíguenlo. Lean. Conozcan más palabras. Se pueden decir las palabras, pero digo, no en calidad ofensiva o tan seguidas como cuando empezaron a decir güey. ¿Te acuerdas? Todo mundo güey, 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 sí, güey, sí, güey. No, güey. ¿Para qué? Antes no decíamos eso más que para decir, ay, mira, ese es un güey. Pero porque era, era con G, era con G y era literal, es cierto. Porque decía, es un güey, no, un güey sí, era un animal, pero el otro era un güey con G, con G. Y era ya bastantito suficiente. Pues vuelvanlo a decir así, pero no digan las otras. Y que sepan qué significa. Además. Porque aparte lo dicen hasta para insulto y para decir que es mi amigo. Sí, antes decía que hubo cuate, ¿verdad? Sí, y ahora. Hola, Manu, ¿llora? La misma. Entonces, bueno. Bueno. Pues les agradezco muchísimo, Julieta, te agradezco muchísimo este bello momento. Oye, antes de irnos y de empezar a cerrar, vamos a escuchar A la Brava. Cuéntanos de esa canción. Bueno, A la Brava es una canción que yo le tengo un especial también, cariño, porque mi mamá me contó que se la había hecho mi papá a ella. porque ella vivía en el mero centro de la ciudad y mi abuelita, o sea, la mamá de mi mamá, no quería a mi papá porque no le gustaba para mi mamá. Lo que sucede muchas veces, ¿no? Y entonces, a la hora que vio que ya mi papá estaba así muy entusiasmado con mi mamá, le dijo, ¿sabes? Tengo una sorpresa, le dijo a mi mamá. Nos cambiamos de casa para que no la encontrara. Y entonces, mi papá, ahora sí que peinó todo el centro hasta que dio con mi mamá y compuso esta canción que dice, nada más que la hizo, ahora sí que la hizo vernácula, para que noten, por favor, la diferencia. Mi caballo y mi perro están tristes porque anoche me vieron llorar. Yo sé bien que los hombres no lloran, pero ayer no me pude aguantar. Y es que anoche Tiburcio y Tanacio me vinieron corriendo a avisar que el papá y la mamá de mi chata la llevaron pa' la capital. Sus papás no me quieren por prove y con otro la quieren casar. Van buscando que yo me la robe ya que por la buena me la han de negar. Qué bonito, ¿no? ¡Ay, bravo! ¿No es bello? ¿La tienen allí? Sí. ¿La tienen allí? Pónganla, vean qué bonita es. Muy bueno, nos despedimos con esta canción aquí también de este programa, Encanto de Mujeres, y nos vemos el próximo… ¿Todavía? ¿Todavía el próximo martes? Todavía no son vacaciones, Susi Argueta. Ok. Pero déjame que les mande un beso cariñosísimo a todos los muchachos, las muchachas. Empeño, gusto, trabajen, estudien, van a ver que les viene un mundo muy diferente, pero muy bueno, siempre y cuando estén preparados. Un beso. Cerramos las transmisiones el día de hoy y nos vemos y nos escuchamos en estos días. Hasta luego. Y soy Julieta Bermejo, para que se acuerden, como de Romeo, Julieta. Hasta luego. Hasta luego. Mi caballo y mi perro están tristes, porque anoche me vieron llorar. Yo sé bien que los hombres no lloran, pero ayer no me pude aguantar. Y es que anoche Tiburcio y Tanacio me vinieron corriendo a avisar que el papá y la mamá de mi chaca la llevaron pa' la capital. Sus papás no me quieren por grave y con otro la quieren casar. Van buscando que yo me la robé ya que por la buena me la han de negar. Encillí mi caballo y al trote fui hasta el pueblo a saber la verdad y al mirar su casita tan sola como un niño me puse a llorar. Mientras tenga yo fuertes los brazos a la brava tendré que vencer. Da lo mismo labrando los campos que peleando por una mujer. Hoy montado en mi cuarto sediento voy con rumbo de la capital. Y antes que era que esté yo la encuentro posora la brava me la he de robar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Médico, médico!